Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, ese es el sorteo 6354 Cafeterito Día para este viernes 8 de julio. Supervisa nuestro sorteo delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Ganadores atentos, su número es 9. 7, 9, 4, verifiquemos, el número es 9, 7, 9, 4. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en Chinchiná. Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.